A toda esa gente que han estado trasladando de aquí y de allá, los han utilizado aquí para enfrentarnos entre hermanos. El gobierno los empoderó y ellos retribuyen ese empoderamiento actuando casi siempre con violencia contra quien no piense, hable o sienta igual que el presidente y su entorno. Ellos pensaban que todos éramos cambas, que ellos estaban venidos a pelear contra los cambas, que los cambas habían tomado la ciudad. Realmente triste, ¿no? Que no sepan ni a qué estaban viniendo. Yo era paqueté muerto, ellos pensaban que yo era de ellos, incluso yo pasé y me dijeron, oye anda allá en el carro hay armas, me dijeron. Yo estaba asustado ese rato y hubo una confusión porque entre ellos mismos se disparaban, nadie sabía quién era quién, ¿no?